Música Papá ¿Qué estás tomando papá? Feliz año nuevo para todos Vengan un Bendecido y a los Nuevos Se te está quemando la carne Ahí está Ah Kevin ya tiene hambre Buenos días Feliz año nuevo ¿Verdad hijo? Kevin ya tiene hambre ¿Verdad papá? ¿Aquí ya tiene hambre papá? ¿Sí? ¿Sí? Está seguido Mis mejores deseos en este nuevo año Que la luz de nuestro señor Les felizca todo su camino Y Vamos a darle duro en este Este nuevo tiempo Que nos ha dado Dios nuestro señor Es una nueva etapa Ahí está ya Mira Ya está su carne Calientita Sí ya Mira 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 Sí Discurriéndose Buenos días Y les cuento Y les cuento pues que la casa amaneció sola Porque la gente pues desvelada Cruda amanecida Pues todavía no se levanta Acá mi comadre está ella Bien nice con sus lentes Asando la carne Para la gente que va a llegar ahorita De la De la misa Pero pues la gente que se Echó unas Todavía no No se levantan Pues se amanecieron Ay imagínense ustedes Por eso aquí todo está Solo Van a decir Que horas son Porque son las Van a ser las once y media De la mañana Y aquí está una desvelada también Que apenas salió de la casa Bueno pues ya Ya seguimos con el recalentado A ver No pues aquí es pura verdura Pura comida y con él Ahí está Ya me comí Recalentado Acá está en la mesa Bien Al estilo Apache ahorita estamos cocinando Al estilo Antiguo Al americano Al americano Sí Puro miado Pura leña ¿Qué tal? Así como si fuera Estuviera en el trompo Mira Derretadito Ahí Y se está cocinando En sus jugos No más No pues con eso va a haber Con el puro calor Aquí está mi comadre La mera Mera No más queda Se quito los lentes Justa solo No le queda nada aquí No le cae nada Ha sido amanecido el día de hoy Bendito sea Dios Le va a calar el humo Ahí está el solecito Bonito cielo Está lloviendo Pleno diciembre Se alcanza a mojar aquí La carretera Sí Más bien ya tiene rato Aquí lloviendo La carretera la carretera Siento que me quedan Siento que me quedan Tengo que me quedan Aboelme Siento que se muestra Ella no lo sabía Sí Tengo que te llevar Ve Siento Va Apro De a ver si llevan a mi suegra le digo a Rosy allá la comida para que la saludes dice que tiene mucha voluntad pues les cuento y les platico que aquí vamos en camino a donde creen que vamos a la calle vamos a ir a Puerto vamos a ir a una boda que nos invitaron así que acompáñenos el día está como que nubladón lluvioso a ver como está acá más para adelante miren está parejo se vino de aquel lado pero allá no está lloviendo no, no más es aquí es aquí un pedacito es esta área para este lado bienvenido si era pato las cuatro de la carne aquí está suelito allá a estas horas ya está oscuro a las cinco ya va a ser las cinco cinco y media se pone oscuro y hay que hacer las cinco le levanta cualquier cosa así Música 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 Vámonos pues, lo vamos a enviar así. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver, seleccionamos, así. ¡Oye, no! Ya iniciamos, ya iniciamos. ¡Sancha la buena amistad! La mejor agente de esta adentro, venganse para acá, remanquete. ¡Sancha la buena amistad! ¡Sancha la buena amistad! ¡Vamos! ¡Acoolipide. ¡Ayúdete, señores! Para que se me hagan como les canceled, para los que les gusta ver en los desayunos, ¡Sancha la buena amistad! ¡Gracias! 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 Quieroировать hacerlo feliz si quieres que sea igual ¡Gracias! Que esperas de ir Quiero ver que piensas tu ¿Qué dijiste ayer? ¡Fue ser romántico! ¡Fue ser romántico! Tienes que entender, no soy un buen básico Aunque no te culpas de ese ser que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos saturándonos la vida de recuerdo Una vez más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, una vez más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Un día más, que en tu brazo Un día más, que en tu brazo yo me quiero colocar Sé que bien es un que lo tuviera y sé también que como a mí lo quieres Y lo ahorita con tu boquita si es un cariño que a vos prefieres Porque yo no sé perder, han de saber que siempre he sido el rey, el rey de mi corazón Y aquel ángel de querena tendrá que pasar sobre mi persona Si eres pobre, te humilla la gente, que te rica la muy bien Un amigo se mete a la vacía, porque porque no quiso ver Ahora tiene dinero de sobra, hoy costales de pala también Todos le dicen centenario, por la gloria que brilla en su pecho Ahora como su nombre es diferente, se ha acabado con todo su desprecio No más por el mercado del año, ya no vengo el signo del pecho No más por el mercado del año, ya no vengo el signo del pecho Ahora como su nombre es otro barato, el rey de mi corazón No más por el mercado del año, ya no vengo el signo del pecho No más por el mercado del año, ya no vengo el signo del pecho No más por el mercado del año, ya no vengo el signo del pecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias.